Castilla-La Mancha rebaja a la mitad el precio de sus abonos de transporte en autobús. Un 50% de descuento desde este mes de septiembre y hasta el 31 de diciembre para las líneas de titularidad autonómica y para los usuarios y usuarias del abono transporte de la Comunidad de Madrid de los trayectos y conexiones con las provincias de Toledo y Guadalajara. El Gobierno de Emiliano García Page amplía así con financiación autonómica del 30 al 50% las ayudas del Estado para favorecer el transporte público y el ahorro energético. Una medida que va a beneficiar a miles de castellano manchegos y que además es compatible con los descuentos para jóvenes, mayores y personas con discapacidad que ya se benefician en nuestra región de un 50% de reducción en el precio de sus billetes. Si eres usuario o usuaria de este tipo de abonos, no tienes que hacer nada. El descuento es automático durante sus cuatro meses de duración. Porque gobernamos con la gente. Porque somos la fuerza de Castilla-La Mancha.